En la historia de México, Benito Juárez García. Entonces, nada más pedirle a los ciudadanos de Oaxaca, amigas, amigos, que nos queremos mucho, que en esta ocasión me reúna sólo con los pobladores de Guelatao, que sea la ceremonia en Guelatao, y que ya va a haber tiempo para visitarlos en todos los pueblos. Esto para no dar pie a los cuestionamientos de que el presidente no está dando el ejemplo o no se cuida, todo esto que utilizan nuestros adversarios. Entonces, hay que sacarles la vuelta, que no tengan ningún motivo para estar atacándonos, que se vean obligados a inventar, pero que nosotros no demos motivo. Entonces, pedirle eso a nuestros amigos oaxaqueños, el 21. También comentarles que mañana es la conmemoración de la expropiación petrolera.